Buenas, hoy en esta sala se ha elegido la presidencia y vicepresidencias de la Comisión de Investigación del caso Volkswagen o Dieselgate. Es una comisión que se llama Comisión de Emisiones. Esta comisión tendrá un año para investigar los supuestos fallos de la Comisión Europea y de los Estados miembros en la aplicación de los test que se hacían a los vehículos para comprobar cuáles emisiones emitían. Y también para investigar la supuesta inacción de la Comisión Europea que parece ser que conocía todo esto y no actuó. La comisión se enfrenta a dos riesgos. Por un lado, que la acción de los lobbies haga que todo esto no sirva para nada y no se llegue a ninguna conclusión ni a ningún cambio. Y por otro lado, que acabe centrándose en el falso debate de empleos versus medio ambiente. Y esto es algo que lamentablemente el PP ya ha empezado a exponer hoy. Os iremos contando más adelante cómo se va desarrollando.